Oye hermano Joseito te saludo con merengue que te ritmo nacional tu lo ha puesto muy en alto en otras playas con orgullo y con cariño de verdad tu eres rey indiscutible del merengue todo el pueblo tiene plena convicción sé que ha sido defensor de nuestro ritmo y ha luchado porque siempre sea mejor merengue y batir, merengue sabroso no hay un ritmo igual ni tan contagioso cuando oigo el merengue me siento feliz porque es lo mejor que da mi país porque es lo mejor que da mi país merengue pa' ti merengue sabroso no hay un ritmo igual ni tan contagioso cuando oigo el merengue me siento feliz porque es lo mejor que da mi país cuando oigo el merengue me siento feliz cuando oigo el merengue me siento feliz no hay un ritmo igual ni tan contagioso no hay un ritmo igual ni tan contagioso